Ayer ya obtuvimos compromisos de dispersión, compra de boletos por la mitad de los tres mil millones que estamos pensando obtener. Es decir, ayer hubo compromisos por mil 500 millones de pesos, como 75 empresarios, 75 empresarios, alrededor de… sí, mil 500 millones, estamos hablando como de dos millones, un poco más de tres millones de boletos, casi la mitad.